Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy, en Exteriores, estamos visitando la Feria de Derivados Cárnicos y Lácteos que se realiza en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el marco de sus 60 años de vida institucional. Este es un programa especial que nuestra institución, la Universidad Católica, junto con la Organización Internacional de las Migraciones, ha establecido para formar, para capacitar, para empoderar a la población en movilidad, la población de acogida, la población internacional que está viviendo en nuestra ciudad de Guayaquil y que, a través de este proceso, se intenta que ellos puedan emprender en actividades económicas altamente productivas para que puedan vivir ellos mejor. Para el efecto, nos acompaña este momento en el sede de televisión, establecido aquí en la terraza mirador de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, junto a las plantas de procesamiento de derivados cárnicos y de derivados lácteos, nuestra Vice-Rectora de Investigación y Postgrado, la doctora Nancy Wong Laborde, que es parte fundamental de la gestión integral de este programa de formación especial. Bienvenida, Nancy, muchas gracias por la visita el día de hoy en la Feria, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Quisiéramos un poco conocer, en este marco de los 60 años de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y este logro significativo de acompañamiento que hay con la Organización Internacional de las Migraciones. Bien, muchas gracias por esta entrevista y, pues, más que me hayan invitado, me complace muchísimo ver estos resultados que son, pues, del acercamiento que tuvimos de la Organización Internacional del Migrante, oficiado por la ONU, para ver de qué manera, con qué programa podríamos, como universidad, colaborar a mejorar su nivel de vida. Y, claro, tenemos una facultad técnica donde hay carreras que creo que son de mucho beneficio para el Ecuador, como es la agricultura, como es la agroindustria, y se nos ocurrió que podríamos compartir esas experiencias y conocimientos de estas carreras con estas personas de movilidad. Claro. Y por ello es que se hizo un convenio y se preparó, porque ya esta es la culminación de una previa capacitación en derivados de cárnicos y lácteos. Así, justamente este es el tercer grupo, Nancy, que venimos ya secuencialmente empoderando para este proceso de derivados de la carne y derivados de la leche. Ellos han recibido dos semanas muy intensas en las plantas de procesamiento. Se han separado en grupos de 15 y 15 en cada especialidad, y de la mano de profesores y estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de agroindustria han estado recibiendo el proceso de inducción. Yo creo que es una buena alianza que nos permite demostrar no solo a la comunidad venezolana, sino a todo el país, de las capacidades y potencialidades que se manejan en estas áreas académicas o del conocimiento, como es la agricultura y la agroindustria. Claro, definitivamente que es así. Nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ha hecho una apuesta muy seria, ha generado inversiones importantísimas en el equipamiento, en la implementación de los espacios de recursos didácticos que apoyan a la docencia y también sirven para la investigación, de hecho, exactamente. Y en ese sentido es importante también ese relacionamiento que a nivel internacional, merced a su trabajo, a su labor, la universidad va logrando. Yo creo que es importante seguir buscando otros canales, otras alianzas que beneficien a través de las prácticas de nuestros estudiantes, beneficien a comunidades más necesitadas, en este caso los migrantes, pero hay otro tipo de comunidades que se pueden beneficiar. Y obviamente podríamos desarrollar temas de investigación también que beneficien tanto a estas instituciones que así como la OIM ahora, pueden haber otras, unas cámaras, alguna empresa, alguien que esté dispuesto a ayudar a la comunidad a través de estos programas y recibir nuestros servicios de investigación a través de sus necesidades. Claro, y justamente hay algo interesante, Nancy, usted que es economista, ingeniera comercial, perdón, y sabe que es importante potenciar y apoyar al emprendedor. Tal vez ellos no tengan las posibilidades más adelante de tener una planta recreada con las condiciones que nosotros acá tenemos en la Universidad Católica para el proceso de formación, pero sí pudiéramos en un momento determinado a través de una alianza, prestarles el servicio de procesamiento a ellos para que tengan la posibilidad también de iniciar en esta actividad productiva. Claro, el fin de nuestra universidad es siempre apoyar a la comunidad y con nuestras instalaciones hay una puerta abierta para desarrollar y ese es mi llamado o mi invitación a la empresa privada que se una con nosotros y beneficiemos juntos a las comunidades a través del alquiler de nuestros laboratorios o el desarrollar productos nuevos en sus empresas a través de los conocimientos de nuestros estudiantes o de los procesos de investigación que podamos realizar conjuntos. Algo interesante ahí puede surgir en el hecho de que tanto las pruebas de calidad en laboratorios de la universidad así como los procesamientos que se den en las plantas establecidas para el efecto tengan ese respaldo de Católica de Santiago de Guayaquil. Sí, eso es importante y me satisface mucho en el grupo anterior que conversaba con alguno de los participantes y me decía gracias a la universidad he visto los errores que he estado cometiendo en mi emprendimiento él hacía algo de comida un emprendimiento y bueno y es eso, ¿verdad? mejorar servicios para la comunidad a través de buenas prácticas que es lo que se enseña aquí. Claro, justamente es la oportunidad que nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el marco de sus 60 años se acerca a la comunidad la acompaña, la apoya y ayuda a potenciar sus capacidades para que puedan emprender para que se integren inmediatamente a las actividades productivas y puedan ellos pues vivir cada día mejor. Es destacado esto, Nancy gracias por su visita y sus palabras finales para despedir este bloque. Bueno, agradecer a la Facultad Técnica agradecer a la OIM a la ONU y a la universidad en sí por apoyar estas iniciativas que benefician a la comunidad. Gracias, han sido las palabras de la doctora Nancy Wong Laborde vicerectora de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y seguimos más transmitiendo desde exteriores de la tercera feria de derivados cárnicos y lácteos de la Universidad Católica y la Organización Internacional de las Migraciones. Sigan en nuestra sintonía. Gracias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo hoy en Exteriores dando cobertura a la tercera feria de derivados cárnicos y derivados lácteos que es la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil junto con la Organización Internacional de las Migraciones se encuentra realizando a efectos de poder empoderar a la población en movilidad humana y de acogida que básicamente está integrada por venezolanos y bueno, y desde otros países de Latinoamérica. El día de hoy estamos en la terraza mirador de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo junto a las plantas de procesamiento de derivados de la carne y derivados de la leche. Estamos en este momento acompañados de la instructora, de la persona que es la responsable de impartir la capacitación en industrias lácteas. Ella es la ingeniera agropecuaria Bella Crespo Moncada, profesora titular de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenida, Bella. Gracias por hacer un espacio en tu agenda. Vemos que la feria se está desarrollando con notable éxito. hay una buena afluencia del público que está degustando y está presenciando la capacidad con la cual los compañeros beneficiarios del programa están alcanzando. Así es. Bueno, docente de la Universidad Católica y graduada de aquí también. Es importante aquello, sí. Bueno, estoy sorprendida y fascinada con todo lo que estamos viviendo hoy porque durante la semana hemos estado compartiendo mucho. Yo pienso que esto ha sido un compartir de conocimientos porque no solamente ellos han aprendido sino que nosotros como docentes yo he aprendido muchísimo de ellos. Muchos han venido ya tienen ya sus emprendimientos y ellos han fortalecido eso, han podido observarlo que lo que nosotros les hemos enseñado ellos lo han utilizado para fortalecer y así mismo con sus experiencias porque ellos hay productos que los fabricamos aquí pero tienen otro nombre allá o me dicen miren, en tal zona nosotros fabricamos este queso pero tiene otro nombre utilizamos esto y lo hacemos intentemos probémoslo con la leche de aquí a ver cómo sale con las características climatológicas de Guayaquil. Entonces lo hemos probado les ha salido muy bien y como pueden observar han utilizado lo que ellos ya han hecho ya tienen en sus emprendimientos hay bocaditos que han hecho que ellos ya hacían y le han puesto el yogur que han aprendido han puesto manjar entonces ha sido una experiencia bastante enriquecedora de ellos y de nosotros. Quiere decir que se han permitido inclusive hacer algunas innovaciones así es a los productos que ya tradicionalmente nosotros veníamos hemos hecho ellos han aprendido lo que nosotros le damos básicamente que es los diferentes tipos de queso queso fresco mozarella con especias yogur manjar hemos hecho también este queso mozarella entonces nosotros les dimos como el empujón y ellos han innovado con todo lo que ellos sabían y entonces ahora estoy fascinada con bocaditos chicha un verdadero proceso de interaprendizaje porque también nosotros en la academia nos estamos retroalimentando de lo que los beneficiarios nos traen desde otro país y de aquí también o sea son cosas que desde la academia a veces nosotros estamos solamente en esto la academia a mostrar y luego ver como o sea no hemos tenido que esperar los cuatro años a veces que esperamos que los chicos se gradúen para poder en dos semanas ellos ya inmediatamente hemos visto ya que han puesto muy bien Bellita el tiempo en televisión es corto tu mensaje final para nuestra teleaudiencia bueno primero quiero agradecer a los que han participado en este en este taller porque he salido muy enriquecida en esto y que en la innovación está todo ahora innovar no nos quedemos siempre en lo tradicional el queso el yogur no en la innovación porque en el futuro es esto innovar lo que ya tenemos porque el mercado ya está abarrotado de algunos productos pero los productos innovadores son el futuro muy bien las palabras de la ingeniera agropecuaria Bella Crespo Moncada profesora titular y ex alumna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil seguimos con más entrevistas ahora comentando con el ingeniero de industrias pecuarias Jorge Velázquez Rivera él es doctor en ciencias de los alimentos es profesor titular de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y además es el docente que ha impartido la capacitación en las industrias cárnicas bienvenidos Jorge gracias por hacer un espacio vemos que la feria está muy nutrida y el público está teniendo la oportunidad de presenciar el nivel con el cual nuestros beneficiarios de este programa especial de cooperación que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil junto con la Organización Internacional de las Migraciones cuéntanos un poco Jorge cómo has visto tú este tercer grupo de beneficiarios muchas gracias estimado doctor gracias por la invitación nosotros siempre con la expectativa de poder colaborar con los grupos de beneficiarios en este caso el tercer grupo de OIM ha sido un grupo muy participativo muy colaborativo y han realizado todas las indicaciones de la mejor manera fruto de aquello usted puede observar ahí están las personas degustando de los diferentes productos y pues los productos son obviamente con materias primas de calidad y el proceso obviamente con todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura hay algo interesante que veíamos mientras recorríamos los diferentes stands establecidos era de que ellos tienen la expectativa de que en todo este proceso derivado de la carne y derivado de la leche tenga la posibilidad de reducir de pronto ciertos elementos con los cuales se procesa el producto comercialmente es decir para alargarle la vida útil el tema de preservantes saborizantes y demás así es se han dado las recomendaciones del caso para cuando ellos necesiten procesar para consumo propio la cadena de frío es importantísima no romperla de esa forma primero la calidad de las materias primas y luego la cadena de frío exactamente porque sin calidad la materia prima pues obviamente eso va a derivar en que el uso obligatorio de los preservantes entonces si tenemos una materia prima de calidad y no rompemos la cadena de frío eso nos garantizará un determinado tiempo adecuado para el producto y que oportunidades de emprendimiento ha visto que los compañeros beneficiarios de este tercer grupo han compartido con nosotros aquí en la universidad bueno existen personas que se dedican a la producción de alimentos en cuanto a algunos son chefs o trabajan en la cocina de algunos establecimientos y el aprovechamiento de toda esta información y toda la práctica que ellos han hecho me han comentado que les sirve muchísimo para lo que ellos tienen pensado a futuro ellos piensan justamente en unirse y hacer emprendimientos de este tipo de productos para poder comercializarlos a la población justamente eso es importante porque la expectativa que se tiene como universidad católica es que ellos queden empoderados para estos procesos y que luego puedan emprender en sus propias localidades y sea eso pues un elemento que va a transformar su vida va a mejorar sus condiciones que están acá de movilidad Jorge el tiempo de televisión es corto queremos tu mensaje final a nuestra teleaudiencia adelante bueno indicar de que nosotros como universidad católica de Santiago de Guayaquil la facultad de educación técnica para el desarrollo y la carrera de agroindustria nos encontramos siempre prestos para colaborar con las instituciones que requieran de nuestra ayuda en estos procesos de capacitación en lo que es el procesamiento de alimentos en general para nosotros es un gusto un placer estar al servicio de la comunidad y recordar a nuestros amigos oyentes que la carrera de agroindustria está aquí presta para abrirle las puertas a los bachilleres de la república para que sean parte de la vida profesional en la carrera de agroindustria muchas gracias han sido las palabras del doctor Jorge Velázquez Rivera profesor titular de la universidad católica de Santiago de Guayaquil vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes sigan en nuestra sintonía y volvemos con el último bloque de nuestro programa adelante gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a la cobertura de la tercera feria de derivados cárnicos y lácteos que se ha realizado en la facultad de educación técnica para el desarrollo en su terraza mirador este es un programa especial que la universidad católica de Santiago de Guayaquil junto con la organización internacional de las migraciones viene ejecutando este es el tercer grupo hoy estamos acompañados de nuestro decano el doctor Manuel Romero Paz bienvenido Manuel gracias por hacer un espacio en la visita que realiza usted a esta importante feria he visto un grupo muy incentivado he visto cambios muy notables comparados con las dos ferias anteriores la decoración eso muestra que los que están participando en estos cursos se motivan mucho con esto se incentivan y quieren mostrar lo mejor de ellos para poder participar primero segundo hemos visto gente que ya tiene sus propias trabajos sus propios negocios y los quieren incentivar con esto y están aplicando los conocimientos que están recibiendo en nuestra facultad para sus propios trabajos para sus propios emprendimientos usted evidencia Manuel entonces como visitante y como autoridad universitaria que es de aquí de la facultad de educación técnica para el desarrollo esta feria de resultados de aprendizaje que han mostrado o están mostrando y están recibiendo la acopiosa visita de las personas que sirve de elemento importante para que ellos puedan ayudarse a transformar sus vidas por supuesto y lo estamos demostrando aquí estas personas que tal vez no tenían un empleo ahora tienen una oportunidad de tener su propio negocio o ir a trabajar en alguna parte donde los necesiten que se yo en una parrillada los necesitan ellos y ellos van y ya tienen ese conocimiento para colaborar y estamos brindando eso esto me recuerda hace 14 años creo al MIPRO en esa época para ecuatoriales se hizo algo similar y aquí ahora lo estamos haciendo a través de la OIM con migrantes venezolanos muy interesante nuestra facultad de educación técnica para el desarrollo viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo atrás una cooperación muy intrínseca con la sociedad en esto Manuel hay otros temas que se preparan más adelante para tener esta interacción exactamente ahora estamos preparando el siguiente curso también para migrantes siempre con la OIM va a ser un curso sobre instalaciones eléctricas luego tendremos el de puertos urbanos y queremos también introducir uno de vegetales que es el que está en formación es interesante que es Manuel de qué manera la universidad está mostrando en sus 60 años de vida institucional impactos destacados en nuestra sociedad Manuel el tiempo en televisión es bastante corto queremos que nos dejes con tu mensaje final un agradecimiento un agradecimiento a la OIM por haber confiado en la universidad católica en la facultad de educación técnica para el desarrollo para poder brindar esta capacitación un agradecimiento a los profesores de nuestra facultad a los profesores de la carrera de agroindustria de la facultad de educación técnica para el desarrollo por el curso que han formado porque ellos realmente formaron el curso y lo brindaron a los migrantes muy bien muchas gracias han sido las palabras del doctor Manuel Romero Paz decano de la facultad de educación técnica para el desarrollo seguimos con más entrevistas sigan en nuestra sintonía seguimos con la cobertura en exteriores que estamos realizando a la tercera feria de derivados de la carne y derivados de la leche que la universidad católica de Santiago de Guayaquil realiza junto con la organización internacional de las migraciones este es el tercer grupo de beneficiarios de este programa que este rato ha recibido la ayuda de la dirección de vinculación del muy ilustre municipio de Guayaquil en la persona de la licenciada Enid Romero Maca licenciada gracias por darse el tiempo de venir a acompañarnos a este espacio la universidad este año cumple 60 años de vida institucional y en ese marco ha realizado esta capacitación junto con la organización internacional de las migraciones ustedes como municipio de Guayaquil y su dirección de vinculación nos ha ayudado a encontrar algunos beneficiarios que ya están siendo parte de las actividades que ustedes desarrollan muchas gracias gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad que se le está brindando a los migrantes para que ellos puedan aprender muchas habilidades y con esto emprender desde la dirección de vinculación con la comunidad del municipio de Guayaquil se aperturó el departamento de movilidad humana entonces dentro de este departamento que tiene trabajando aproximadamente dos meses es relativamente nuevo se está desarrollando varias actividades que tienen como único fin brindar esa guía o asesoría para las personas refugiadas migrantes en Guayaquil claro la expectativa que ellos se integren a la actividad productiva sean ahora por qué no decirlo emprendedores a partir de este contenido este conocimiento que la universidad les ha impartido si la oportunidad que nos brinda la universidad de poder brindarle estos talleres productivos que se puedan capacitar es fundamental e importantísima tenemos en este momento de parte de la dirección de vinculación con la comunidad que ustedes pudieron hacer el contacto 10 personas que están aprendiendo cárnicos y lácteos entonces ellos conversamos un poco con ellos y se encuentran muy motivados felices de poder adquirir estos conocimientos adquirir esta labor en la cual ellos ahora van a poder tener un nuevo ingreso y generar esa cadena de desarrollo que tanto necesitamos reactivar la economía en la ciudad y bueno ¿qué te ha parecido la feria este día? la verdad esta es la primera vez que vengo y visito la feria pero anteriormente no la pude visitar por cuestiones de trabajo pero llegaron a mí los productos y es fantástico punto aparte me encantan los embutidos me encantan los embutidos y lo que ustedes ofrecen que ellos puedan aprender cómo hacerlo de manera industrial pero que también les den los tips de cómo trabajarlo de manera artesanal desde sus casas es importantísimo y este no sólo que están aprendiendo hacerlo sino que están haciendo productos de calidad con muy buen sabor que tienen muy buena acogida este y que les dan esos tips no sólo para que hagan el producto sino que para que comiencen a ser derivados del mismo entonces es es muy lindo venir y ver cómo están no sólo presentando los productos sino que también cómo están presentando la preparación y variedad de estos mismos y verlos motivados felices acabo de conversar con uno de ellos que pasa los 50 años y dice yo pensé que por mi edad ya no podía seguir aprendiendo más pero esto me ha hecho plantear muchas expectativas y quiero seguir aprendiendo entonces no sólo que aprenden sino que también les levante el ánimo y se comienzan a proyectar con nuevas oportunidades y visión muy bien pues gracias a la licenciada Enid Romero Macas directora de vinculación de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana por eso me gusta por esas llamadas telefónicas y esos correos electrónicos que envían a nuestro departamento de producción sugiriendo dos temáticas para que semana a semana los vayamos realizando Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo soy John Eloy Franco Rodríguez y gracias a ustedes por su sintonía que están muy bien y gracias a ustedes CC por Antarctica Films Argentina